Bueno, señores, y continuamos y tenemos una invitada muy especial y también muy bien acompañada. Se trata de Sharon Cabral, quien es vicepresidenta ejecutiva de la Bridgham de ERE. Y tienen un concurso interesantísimo del cual nos viene a hablar Sharon. Sharon, bienvenida. Muchísimas gracias, Maribel, y a todo el equipo. Ante todo, muchísimas gracias por recibirnos y por permitirnos tener este espacio para hablar de otros temas más sensibles, porque sabemos que hay muchos temas sociales, económicos, que abundan en el país. Y la verdad que tener un momentito para hablar de cultura y educación, pues eso es invaluable. Como bien dices, represento a la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana. Y ahora estamos en la tercera edición de un concurso que se llama el Bridgham DR Young Musician of the Caribbean Award. ¡Qué bueno! ¡Eso es como el mío de inglesa! El que no se habla inglesa. Entonces es una competencia que beneficia a jóvenes músicos de instrumentos clásicos de las islas del Caribe. Entonces vamos por una tercera edición, es para jóvenes que es de 12 a 26 años, hay tres categorías. El premio inicia regularmente en septiembre, hay dos rondas, que es cuando comienza la audición. Ellos mandan su demo, su biografía a la página web y hay unos jueces británicos que son los que deciden quiénes son los finalistas. ¿Es un concurso virtual o es presencial? ¿Cómo se maneja el concurso? ¿Cuándo cierra? ¿Y si hay oportunidad todavía de participar? Para esta edición no. Te decía exactamente, ahora te iba a completar. Se conforma dos rondas. La primera, el lanzamiento es en septiembre, donde comienza el proceso de audición. Estos jueces británicos desde UK, pues deciden cuáles son los finalistas. A la fecha tenemos nueve finalistas de Dominicana, Replicada Dominicana, tenemos representantes de Haití, Cuba y Puerto Rico, que vienen ahora a una gran final y esta competencia se lleva a cabo presencialmente en el Teatro Nacional Eduardo Brito el día 19 de marzo, a las 7 de la noche. Taquillas en venta en WEPA, esto es una plataforma para que estos jóvenes músicos puedan exponer sus talentos, sus habilidades y lo mejor de todo, que vienen estos tres jueces al país desde UK, esos jueces británicos son músicos ya de universidades bien reconocidas, deciden quiénes son los ganadores y esos ganadores, que son tres finalistas por cada categoría, tenemos categoría Junior, Senior y Young Professional. Entonces, su premio, además de un trofeo y tal, pues es una beca para ir a hacer un curso en una universidad allá en el Reino Unido. Un curso de música. Un curso de verano corto de música. Excelente. Tenemos aquí dos de los participantes. Quiero que te presentes y que me cuentes de alguna manera tu experiencia dentro del concurso. Gracias. Disculpe. Mi nombre es Nicole Rodríguez, yo tengo 24 años, soy de Barahona. Yo estoy participando en la categoría Young Professionals debido a mi edad. En cuanto al concurso, fue una primera etapa, como me decía ahora anteriormente, en la que mandamos videos y… Y, disculpe, mandamos videos, grabaciones que tuviéramos ya preparadas o preparábamos también para ese nuevo concurso. Y depende de la categoría, nos exigían un mínimo de tiempo, un máximo, y ahí elegíamos un repertorio, podía ser variado, podía ser una sola obra. Y, bueno, ya más adelante, la computadora de cerro, me parece que en octubre, y más adelante tuvimos noticias en noviembre de la selección como finalistas. Y ya luego ha sido un proceso de, bueno, selección de las obras que vamos a tocar y preparación de esas mismas obras para nuestra presentación, que también tiene un límite de tiempo y muy importante. ¿Cambiaste la obra después de la primera que enviaste? Sí, las obras que mandamos al principio podían ser diferentes a las que presentaríamos. Y hay un dato curioso de que para los participantes de mi categoría de jóvenes profesionales, nos exigían una obra de un compositor proveniente de un país de la Mancomunidad de las Naciones. Eso fue un reto, al menos para mí, porque no siempre se trabajan esas obras de esos compositores, y bueno, ha sido también una experiencia interesante. ¡Wow! Excelente. Cuéntanos tu caso. Bien, mi nombre es Emanuel Galvez, soy de La Vega, toco piano, mi instrumento principal es el piano, y estoy en la categoría senior de la competencia. Bien, mi experiencia en esta competencia ha sido muy buena, realmente me ha dado una oportunidad para yo poder expresar todo lo realmente que he practicado, que me he esforzado. Y entonces ahora, después de la primera parte de la competencia, la primera etapa, ahora viene la segunda ya con los participantes en el Teatro Nacional. En el caso de tú que eres de La Vega y que tocas el piano, ¿y qué piezas tuvieron que presentar? ¿Presentaste algo de Juan Bosch, como La Gaviota o algo así? ¿Cuál fue? ¿O es un clásico? Sí, realmente todo es clásico, se basa en ese tipo de música. Al inicio presenté unas piezas bastante fuertes en piano, que son de Frank List, son unos estudios trascendentales, y ya con eso entonces fui elegido como finalista. Y ahora, ¿a quién vas a tocar? Voy a tocar una pieza de Tchaikovsky, muy bonita, romántica, y bueno, una pieza también es Ramaninov, que es otro... Ah, Ramaninov, sí. Sí, compositores. ¿Y ya tú conocías a todos estos compositores o los conociste a raíz del concurso? Yo los conocí así ya desde antes, o sea que simplemente fue tomar buenas piezas y prepararme. Excelente. ¿Y tú cuál fue la pieza que elegiste? Sí, voy a tocar dos obras, una del compositor alemán Karl Reineke, una balada, y como mencionaba anteriormente, del compositor de la Mancomunidad, elegía Ian Clark, un compositor del Reino Unido. Excelente. Sí, que quería destacar que este concurso es de música clásica, única y exclusivamente, todos son instrumentos clásicos, o sea, flauta, violín, cello, piano, porque entendemos que es la base para cualquier tipo de género musical a la que ellos oportunamente después opten por ejercer. Otra cosa importantísima es que estos jueces no solamente vienen a evaluarlos para determinar el ganador, sino que también ofrecemos unas masterclasses que durante la estadía de ellos aquí, ellos se pueden beneficiar así como todos los que han participado en las ediciones anteriores. Aunque no estén participando ahora. Aquellos jóvenes que participaron antes, lo hacemos con el conservatorio, tenemos alianzas con el Ministerio de Cultura, tenemos alianzas con Fundación Sinfonía y Fundación Amigos del Teatro Nacional, que son espacios que le permiten tener esta visibilidad a estos jóvenes y poder darle ese seguimiento y ese acompañamiento. Excelente. Entonces vamos ahora a puntualizar la fecha, la hora donde la gente puede conseguir la boleta, entonces tú no te salvas porque tú andas con tu arma de reglamento. Claro que sí. Va a ser el día 19 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito a las 7 de la noche y las boletas están ya a la venta por WEPA Tickets y van a estar en la venta allá en Teatro Nacional a un costo de 500 pesos. ¿Qué nos vas a tocar? Me va a tocar un fragmento de una fantasía del compositor barroco Telemán. Telemán, dele para allá. Aprenda, eh. Telemán, dele para allá. Telemán, dele para allá. Bueno, muchas gracias. Buena suerte. Yo quiero hacer una pregunta a ella. Quiero que para que le sirvas de inspiración a las personas que no viven en el distrito nacional, también igual que tú. Pero ella no vive en Barahona tampoco, ¿verdad? No, ahora mismo no. Pero sí, pero sí, pero sí aprendiste cuando, cuando tuviste el acercamiento estabas en Barahona y tú también en la vena. También, sí. Entonces las personas que están en el interior y se interesan por un instrumento de algo tal vez que soñaron. ¿Cómo, yo creo que le den ambos una recomendación, que le manden un mensaje a esos chicos que tal vez ven eso tan lejos porque viven en un sector o que viven en una provincia que dice, no estoy en la capital, vivo tal vez tan lejos y no podría alcanzar ese sueño? En primer lugar, entiendo que es un poco nadar contra la corriente porque usualmente cuando uno viene de esos lugares, eso no es la regla, uno encontrar música clásica o un instrumento al cual acercarse. Entonces entiendo que es más una mentalidad de seguir por lo que queremos y luchar por eso, aunque sea tan difícil porque sé que lo es, acercarse porque casi siempre, sé que es tradición que en los pueblos hayan bandas municipales o haya alguna institución en la que se toquen instrumentos musicales, acercarse, a tener una especie de acercamiento porque por ahí hay que comenzar y ya luego trabajar por eso. Porque, de nuevo, cuesta, pero si se quiere y si tenemos la mentalidad de eso, se puede lograr. Y aunque no hayan los recursos, sé que es complicado, pero es un asunto de seguir lo que uno quiere, lo que uno tiene en el corazón. ¿Y tú? Bien, yo siempre he pensado que siempre hay que actuar según lo que uno tenga. Y un ejemplo en La Vega, yo estaba en Bellas Artes, ahí fue que comencé y realmente yo veía la capital como algo grande, como algo igualmente conservatorio. Yo soñaba contar ahí y pues yo siempre vi que con lo poco que tenía, con el piano que tenía, que era pequeño, que algunas teclas no funcionaban. Yo siempre pensé en seguir hacia adelante, o sea, siempre anhelar un futuro mejor, digo, en cuanto a la música, en llevar mejor música. Incluso ya graduado de Bellas Artes de allá de La Vega, pues ayudo también. Es algo muy de allá de La Vega. Entonces, sí, mi recomendación es que se esfuercen lo más posible. Todo es posible, incluso con todas las dificultades que yo tenía, que tenía que incluso tocar en el aire, porque a alguna parte no llegaba. Entonces, es eso, estar motivado, practicar, tener disciplina, responsabilidad, todo eso son las bases de lograr algo serio. Eso sería, sí, 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 muy motivador. Sharon, sería bueno entonces que compartiera las redes sociales y donde, por ejemplo, el público que se le haya despertado la curiosidad, ¿verdad? Tener la oportunidad de participar en un futuro en este concierto, pueda comunicarse con ustedes en la Cámara Británica. Sí, nosotros, importante destacar que esta es una alianza que no solamente está en la Cámara, sino está también el Bangor University de UK y está también el AVRSM, que es el Associated Board of Royal School of Music del Reino Unido. Entonces, están esas redes y aquí, localmente, están las redes de la página web www.waymoca.com, también en las redes de la Britcham, que es www.britchamdr.com, y en nuestras redes sociales, que es también Britcham DR. O sea, que pueden contactarnos allá. Excelente, muy estimulante este proyecto. Gracias. Y gracias por brindarnos este espacio.